Míster Carismático le tiene una gran sorpresa Tengo unos queridos hermanos Una viene de Japón y el otro de Chile Vamos a hacerle un regalo del Padre Nuestro Mi Kune que venan a todos nuestros sucesos Háganse tu voluntad y que la tierra como el cielo Mi心 que están en el eje de la tierra Que es la tierra como el cielo Mi心 que está en la tierra como lo sea Cháganos somos nuestro pan de cada día Vamos a hacerle un regalo de sus casas Y todos los que nosadezamos Perdonan nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden Vamos a hacerle un regalo de sus cosas Vamos a hacerle un regalo de los pepados Vamos a hacerle un regalo de los pepados No nos dejes caer en tentaciones Amén.